Esta vez estamos en el Estadio Monumental, de nuevo después de pandemia vamos a ver cómo va ahora en los partidos y cómo está yendo la gente y vamos a visitar otros estadios obviamente, así que el fulgor, el calor de el fútbol peruano, universitario versus César Vallejo Policía Nacional 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 ¡Sal de la Ciudad de Colombia! Tens el ñ 03 ¡Sales campeón! ¡Oh! ¡A los tres más bajos, con más huevos, que ganamos! ¡Oh! ¡A los tres más bajos! ¡Oh! ¡Oh! ¡A los tres más bajos, con más huevos, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente es como si hubiera venido, si fuera mi primera vez, regresar a ese estadio maravilloso, que es el más grande de Sudamérica, ¿no? Sí. Y vamos a seguir el miércoles, a seguir alentando ahora. Nada más, a la jarra garanta, 90 minutos más. ¡Arriba un carajo! ¡Y dale un carajo! ¿Estás cansado? ¿Estás asustado? ¡Ahí, algo por ahí! ¿Estás cansado? No puedo gritar alentando. Sí, pero... así terminamos el día. ¡Conchas! ¡Ahora a caminar! La gente que viene al norte, la gente que viene al norte sabe que tiene que meterse en su lateada. Y que vive en el centro. ¡Ah, ya, ya! ¡Claro, para leerse como las huevas! ¡Más rápido! Pero los que vienen del centro... ¡Puta! ¡Ahí están cagados! Pero... todo es... todo es por esta camiseta. ¡Chao madre! ¡Arriba! ¡Lo leo, lo leo! ¡Lo leo! ¡Lo leo! ¡Lo leo! ¡No leo! No puede terminar el día sin tu terrible bajada, porque hambre. Estar en el estadio hambre. Tienes que meterte tu monstruito. ¿Cuándo está? Siete mangos. Y si quieres higadito, a cinco. No hay tráfico. Tienes que comer todo, peito. Tienes que dejar. Como mi causa. Madre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te encuentras acá en tu rincón? La esquina de oriente. La esquina de oriente. ¿La señora del monstruo? La señora del monstruo. La que me dio un terrible, pero... Gracias, madre. Me ha salvado el hambre.